Chile posee un ejército desde su creación como estado. A lo largo del siglo XIX, distintas milicias civiles se unieron para defender al país. Esto dio como la creación del ejército. Posteriores años, el ejército chileno tuvo influencias prusianas, lo que hizo que su estilo sea muy parecido al que tenían los europeos. Hoy en día, Chile es uno de los ejércitos más avanzados de todo el continente, teniendo una de las fuerzas armadas más capacitadas y además es una de las naciones que más se tienen en cuenta en cuanto a calidad se habla de la región. Hoy vamos a ver las armas más poderosas creadas como fabricadas en el país. Si este video es de tu agrado, te invito a suscribirte a mi canal y dejar tu like. Vamos a empezar viendo al SLM FAMAE, fabricado por fábricas y maestranzas del ejército de Chile, o FAMAE. Es un poderoso sistema de lanzacohetes múltiple montado sobre un camión MAN 6x6. Con un coste de 3 millones de dólares por unidad, tiene una autonomía aproximadamente de 650 kilómetros y es capaz de llevar 10 cohetes de 160 milímetros y 4 misiles de 306 milímetros. Estos poseen un alcance de 150 kilómetros, su margen de error es de 1,4 metros, lo que lo convierte en un poderoso lanzacohetes. Además, solamente se necesitan dos tripulantes para poder maniobrarlo. FAMAE SAF Este arma es un subfusil creado por FAMAE, estando al servicio del ejército, la gendarmería y la policía en investigaciones. También es usado por distintos países como fuerzas policiales de Argentina, Brasil, República Dominicana y también Portugal, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Su éxito es tal que tiene cuatro versiones distintas, la estándar con una culata de polímero fija, un modelo con silenciador, otro modelo que es muy compacto y su alcance efectivo es de 350 metros. Utiliza munición calibre 9 milímetros y su cadencia de disparo es superior a los 1.200 por minuto. T-35 Pichan Creado por la empresa chilena ENAER, este avión de entrenamiento creado en la década de los 80 es usado por varios países, entre ellos Chile, España, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Panamá. Se hicieron más de 140 unidades y es considerado un avión muy fiable, alcanzando más de 200.000 horas de vuelo. También su costo es reducido, por lo que su operatividad puede ser constante. Su uso hizo que la Fuerza Aérea necesite modernizar estas aeronaves, por lo que se espera que en estos años se modernicen al Pichan II, que tendrá nuevo equipamiento con tecnología de estos años, con una posible exportación al exterior. Batral Esta embarcación, especializada para transportar tropas motorizadas, como también de tipo anfibio, logran tener una entrada del casco para poder salir directamente hacia una playa o distintos lugares. Lo que hace que su utilidad en caso de desastres naturales, como también para hacer una invasión anfibia, lo que hace que puedan transportar vehículos ligeros, estas embarcaciones pueden llevar hasta un helicóptero y más de 250 personas. Cabo de Hornos Cabo de Hornos Es un buque de investigación utilizado con fines oceanográficos. Tiene laboratorios como químico, operación de sensores acústicos, frigoríficos. Estos sensores tienen una penetración de hasta 100 metros en sedimento blando. Perfiliador de velocidad del sonido, hasta 1000 metros. Y su tripulación puede ser hasta 70 personas, entre ellos varios científicos que pueden utilizar los modernos laboratorios que tiene esta embarcación. Es una de las embarcaciones más modernas de este tipo en la actualidad, ya que muy pocos países poseen buques con fusiones oceanográficas para estudiar fenómenos climáticos, como distintas situaciones que tienen que ver con el océano, como también con el fondo marino. Cabo Orger Cabo Orger Es uno de los últimos buques construidos por Chile. Este es usado como patrullero de zona marítima. Votado en el año 2016 y puesto en servicio en un año después, sus misiones son patrullar y vigilar las aguas de Chile, como también buscar y luchar contra la contaminación acuática de policía marítima como transporte auxiliar. Tiene una autonomía de más de un mes y puede llevar hasta 70 personas. Esta embarcación forma parte de la serie de buques construidos para las armadas navales de Chile y Colombia, que son usadas para proteger la zona económica exclusiva de ambos países. Son cinco unidades las que están en uso hoy en día. Tiene una estación de control modular y el o los aviones. El sistema completo se puede transportar y puede efectuar misiones desde tierra como desde a bordo. La última información que encontré es que se está desarrollando un Manta 2. Bomba de Racimo Bomba de Racimo Fue diseñada en los años 40, pero fue hasta que en la década de los 70 y 90 que se convirtieron en ser lanzadas del aire por distintos países. Fueron producidas por dentro de cuatro países y usados de más de 20. Estas fueron mejoradas y creadas por Carlos Cardoen, un empresario y científico chileno. Este hombre produjo más de 12 millones de estas bombas en 20 años. Su gran daño provocó que se cree un tratado internacional en contra de esta bomba, donde un centenar de países firmaron un tratado contra las bombas de racismo. A pesar de que muchos países ya se han suscrito al tratado, algunos no suspendieron su uso. Al caer, la bomba se divide en sus municiones que pueden tener un fallo hasta de un 30%, por lo que las convierten en minas, haciendo que después en un conflicto bélico sigan ahí por mucho más tiempo. Por ejemplo, los niños al verla, tienen una forma llamativa como de pelota, que pueden salir heridos hasta incluso muertos. Países como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido o Israel han utilizado este tipo de arma. Ahora vamos a ver cosas fabricadas bajo licencia en Chile, como el vehículo blindado de transporte Piraña del fabricante Movac. En el año 1987 se adquirió la licencia de este vehículo para ser producido en Chile. Según usados en el norte del país, especialmente siendo destinados a las unidades de infantería mecanizadas, han pasado por distintas modernizaciones para poder aumentar su operatividad, como también ayudó a que se incrementara la protección de la tripulación, agregando un sistema de extinción de incendios, como también un mejor motor diésel con transmisión automática. Galil Ace, este fusil de asalto, desarrollado por Colombia, basado en el modelo israelí, fue creado para reemplazar al FN Fal. Es un fusil corto y liviano. Tiene un alcance efectivo de hasta medio kilómetro. La versión chilena posee detalles que los distingue de los otros, como el encaje del alimentador, ya que no acepta el cargador de 35 disparos del Galil, sino que usa el D-30 del M16 y Standard Orctan, como también otras cosas para poder satisfacer las demandas de los soldados chilenos. Bueno amigos, ¿qué opinan de la industria de defensa chilena? ¿Creen que el país debería invertir más en producir sus propias armas o creen que es mejor gastarlas en cosas que ya han demostrado ser buenas en combate? Espero que este video les haya gustado y si te gustó no olvides suscribirte, además de dejar tu comentario opinando sobre lo que quieras, siempre respetando y no insultando. También no olviden seguirme en Instagram y mis distintas redes como Facebook y también visitar mi Patreon si es que te gusta mi contenido. Espero que estés bien y nos vemos. Bueno pues vamos a ver con nosotros, ya estamosstrings. Bueno pues vamos a ver con nosotros, ya tenemos algunos minutos más pañitos. Bueno pues vamos a ver con nosotros pues vamos a ver con nosotros. Gracias.